Saluditos a Débora Lara, a Jorge Arza, a Josué García, a María Elvira Díaz, a Ventura Infinita, a Melanie Palacios, a Oneida Barajona y a Soledad Ojeda. Un beso acaramelado para todos ustedes, gracias por sus saluditos. Hey Manny Makers, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí estoy producida para ustedes ya que no puedo salir. Tengo que ponerme guapa para la cámara. Y nada, me encuentro muy contenta de poderles grabar otra vez un video para ustedes ya que el domingo subí uno. Que no sé si ustedes están de acuerdo que suban los domingos y los martes o los martes y jueves. ¿Ustedes qué opinan? Las personas que me van a estar comentando debajo de este video esta pregunta que les estoy haciendo. Tengo que ser más clara creo yo. Voy a estar mandándoles saluditos en el próximo video. Recuerden que pueden estar mandando saluditos a la mamá, al hijo, a ustedes que quieran y yo mando saluditos, ¿ok? Así que bueno, 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 bueno. Estoy muy contenta porque de verdad esta mascarilla es top, 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 top. En realidad funciona súper bien y tiene muchos beneficios para la piel, ¿ok? Muy aparte de rejuvenecerla, porque te deja increíble la cara, o sea, de verdad. Te aclara la piel, te ayuda también con el acné y en realidad con la grasita de la piel. Así que esto no tiene pierda, lo tienen que hacer en casa. Así que sin más que decir, comenzamos con este video. Muy bien, money makers, para esta mascarilla vamos a necesitar la yema de un huevo, ya que contiene vitaminas y es reparadora para nuestra piel. También vamos a necesitar dos cucharaditas de café molido, el que tengas en casa, ya que tiene un efecto astringente. Y por último, la mitad de un limón, ya que es antibacterial y nos va a ayudar muchísimo. Muy bien, una vez que ya tengas los tres ingredientes, lo vamos a poner en un potecito. Yo estoy segura que en tu cocina tienes estos ingredientes, así que si lo tienes, no te olvides comentarme debajo de este video qué tal te fue, ¿ok? Que los leo a todos. Ahora sí, vamos a combinarlo muy bien con la ayuda de un tenedor o una cucharadita de madera, el que tengas en casa. Y la consistencia tiene que ser de esta manera, ni tan aguada ni tan espesa. Una vez listo eso, con el rostro completamente limpio, vamos a poner la mascarilla. Al inicio pensé que esto iba a oler a huevo, pero en realidad huele buenazo, huele muy rico. Así que con la ayuda de una brocha vamos a poner toda la mascarilla en todo el rostro. Esto solamente lo puedes hacer en las noches una a dos veces por semana. Y si me preguntas si lo puedes poner en el refrigerador, sí, pero tiene que ser con un potecito cerrado para que te pueda durar tres a cuatro días en el refrigerador. Y de verdad el olor sigue siendo igual, sigue siendo muy rico. Y realmente queda el rostro increíble porque te queda más claro, más limpio y tiene un efecto peeling. Una vez que ya está así, vamos a esperar 15 minutos hasta que sientan que su rostro está completamente pues sequito. Y este va a ser el efecto final de la mascarilla. Así que tienen que estar completamente relajadas, ¿ok? Ahora sí, miren cómo quedó mi piel más clarita, más suave, más limpia. O sea, definitivamente esto te ayuda a rejuvenecer la piel y lo pueden utilizar las personas de 23 años para arriba. Miren, hasta mis ojeras han comenzado a cambiar. Pueden ver que de verdad esto es increíble. Espero que lo hagan en casa. Bueno, Marimakers, espero que les haya gustado esta mascarilla natural que es increíble. Si ustedes me preguntan si lo pueden guardar en el refrigerador, sí lo pueden hacer, pero un potecito tapado, tapado, porque si no se les va a secar y la fregada. O sea, no, definitivamente no lo van a poder usar nunca. Y no huele a nada. Así que esto es lo que más me gusta porque no tiene un olor desagradable. Tiene un olor a limoncito con café, es buenazo. Así que no hay pierde. Si lo hacen en casa, ya saben, me pueden comentar aquí abajo qué tal les fue. O si no, en mis redes sociales me pueden mandar sus fotitos que yo de verdad me pongo muy feliz cuando lo hacen. Recuerden seguirme también por mis redes sociales. Ojo, que los veo por allá. Les mando un besote caramelado y conmigo será... ¡Hasta la próxima!